Amigos, buenos días, ¿cómo están? Estamos por acá en las calles de Nueva Delhi, chicos, venimos a aprovechar ahorita la oferta que tienen por independencia en los monumentos, ya que ahorita los monumentos son gratis y bueno, pues como tenemos puente hasta el día martes de trabajo y escuela, decidimos venir amigos, es mi primera vez manejando por acá en Nueva Delhi y bueno, pues ahí vamos, ahí le vamos dando amigos a la manejada, obviamente antes de subirnos nos echamos un padre nuestro y ya, ok chicos, bueno pues me voy a concentrar en manejar y ahorita les enseño mi trabajo, ¿sale? Amigos, es independiente pasado mañana, es solo por eso tienes muchísimos flags, ¿cómo dice flags? Bandera, bandera en todos los lados porque es independencia la 75, 75 años de libertad, si, libertad de England, de British, de Britannia, nosotros no es como un médico que tengo 200 años, es solo 75 años que nosotros, libertad, nosotros voy a celebrar eso, 75 años pasado mañana en India, es muy, muy, muy emocionado amigos, vámonos. Amigos, nosotros voy a pasar la casa de presidente ahora, es en la izquierda, es en la izquierda de nosotros, aquí es todo el lugar donde es como centro de Nueva Delhi, aquí está también la India Gate, es la casa de presidente, es el parlement donde todos los ministros senten, viene manejando muy bien hoy, eso es la casa de presidente amigos, mírale. Sí, pero no puedo entrar porque es la casa de presidente, nosotros vámonos para la Redford, es un día histórico en la India, todo amigos que no entiendo mi español, muchas gracias, yo trato, yo trato, pero yo voy a trato más que usted vaya, entiendo, eso es la modern tren de la India, donde va el tren, que ahora es solo 4 en India, pero sí voy a más y más y más en la India. Amigos, pues ya estamos por aquí en Humayutum, la entrada es gratis para todo mundo amigos, el Taj Mahal también está de entrada gratis, por eso está a 5 horas de aquí, y aparte pues Rubén ya lo vio, ¿te llamaría la atención ir otra vez o ya, como de que ya lo vi, tache siguiente o como de que si me gustó mucho iré otra vez? No hay mucho que ver, pues solamente el Taj Mahal, bueno pues ahorita vas a ver esta de aquí que también está muy bonito, a mí me gusta, ya es como mi tercera o cuarta vez que he venido, a veces hay gente que viene aquí a hacer picnic, porque si te dejan pasar con comida y con bebidas, entonces chicos vamos a darle, mi esposo ahorita fue a estacionarse, porque a mí todavía me cuesta un poco lo del estacionamiento, pero bueno amigos, pues ya al menos me voy soltando un poco más en el volante, en fin, vamos a entrar, amiguitos ahorita estamos de este lado en la tumba de Isaacán, y esa es la primera vez que veo que un guardia de seguridad nos vino a dar como un minitur prácticamente, y bueno nos dijo que esta tumba está rodeada por 8 árboles de nim, y que el nim es un árbol que se utiliza mucho en la cuestión ayurvédica para hacer aceites, hacer también cosas para lavarse la cara, medicinales y demás, y nos estaba comentando unos datos muy interesantes por allá, ahorita vamos a entrar, de momento nos dijo que esta es una mezquita que ya no está en uso, y que podíamos caminar por aquí cuanto quisiéramos sin ningún problema, ¿cómo ves Rubén? El guía turístico que llegó de la nada, seguridad privada, pero conoce y sabe, pues es que como aquí trabajan, y se saben los puntos de las fotografías, Sí, nos acaban de tomar unas fotos bien chidas, vamos a tomarnos más, ¿no? Del mismo punto, pero ahora sí más, más, más mejor, vamos, miren de este lado, toda esta tumba está protegida por esta barda, por este muro, bueno ahora sí estamos caminando hacia la tumba, y Vivek no está ahorita con nosotros, porque él ya ha venido muchísimas veces, entonces fue con los niños para que yo le explique a mi hermano muy bien todo esto, que enciendo eso falta, porque el guardia ya le explicó casi todo lo que hay aquí, nada más les vamos a enseñar los puntos curiosos que nos enseñaron, y vamos a seguir nuestro camino por allá, hoy como les comentaba Vivek también, todo es gratis por el asunto de la independencia, queríamos ir al Fuerte Rojo, pero tristemente el Fuerte Rojo está cerrado amigos, porque desde ahí el primer ministro va a dar su discurso el día lunes, entonces bueno lo tendremos que dejar para otra ocasión, miren esta es la entrada hacia la tumba, y está aquí con una puerta de cadenitas de aro, y bueno nos decía que estas tumbas están dirigidas hacia primeramente una mezquita, y que a su vez esta puerta va hacia la dirección de la Meca, ustedes saben que la Meca pues es muy importante para los musulmanes, y que todo esto pues está escrito en árabe, pero que aparte de eso el arte que está aquí arriba, la parte de arriba es afgana y la parte de abajo es india, de los nuevos musulmanes indios que nacieron aquí, y de este lado están las tres tumbas de diferentes dinastías, que una es la Sunni y la otra era la Khan, y de este lado están los hijos, estas no son las verdaderas, las reales están hacia abajo, hacia dos metros hacia abajo, Dice también que antes así se veía, pero que ahorita restauraron, y bueno que esta pintura se hizo otra vez en el 2011, pero que antes estaba decorado así, casi todo. Oigan siempre que vengo a este tipo de lugares, de ocasión musulmana, me recuerda mucho a la película de Yod Akbar, y como es que a Akbar lo discriminaban un poquito, porque era el primer rey mughal nacido aquí en India, entonces él por ejemplo trajo muchas cosas al país, y también adoptó muchas cosas de la cuestión hindú o india, y formó como una nueva, un nuevo tipo de musulmanes aquí en el país, y los musulmanes que venían de otros países, a veces lo discriminaban por eso, y de hecho Akbar, creo que se casó con una chica hindú amigos, después de una larga caminata, vamos a hacer uso de esta agua pública amigos, no, ni hijo, ni hijo, se me traba a veces, a ver, creo que lo único que tiene, es en donde están rellenando las botellas, por eso todos están haciendo cola ahí, sí, ¿sabías que en India el agua siempre va a ser gratis? a excepción de que compres agua embotellada, entonces sí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! very good, Amigos mírale nosotros tengo un squirrel para comer con nosotros ¿Tú gustas la squirrel? ¿Qué es eso? Basura Hola niños ¿Qué es eso? ¿Es un qué? ¿Es un pez? Estás bien sudada ¿Y tú Santi? ¿Qué pasó? ¿Qué estás comiendo? Galletita, a ver vamos, vente mamá trajo unos snacks, mamá es muy inteligente, claro que sí A ver, a ver, ¡oh no! Se acabaron los snacks tan rápido, solo queda makane, bueno vamos a comer makane Amiguitos estamos en el centro comercial caminando por acá, ya que estamos en Nueva Delhi pues vamos a darnos la vuelta por otros nuevos lugares Y hay una exposición de arte, lo que me encanta, entonces me voy a dar una vuelta por aquí en lo que mi esposo me espera porque a mí me gusta el arte amigos O bueno, me gusta pero abstracto y a mí me gusta cualquiera Y les comento que ahorita en Nueva Delhi es forzoso utilizar mascarilla, aquí ya lo volvieron a poner porque otra vez los casos de COVID están surgiendo Solamente en lugares públicos, o sea en lugares como abiertos ¿no? pero en centros comerciales Oigan, miren como pusieron por aquí estos saris, ya como la forma más moderna de ponérselos, pero realmente es como para ponérselos en una fiesta o así en un lugar de la haiga amigos Porque si sales con esto la gente te va a quedar viendo muy raro por aquí, ya que todavía se utiliza la ropa tradicional como debe de ser y esto es como un twist de ropa tradicional pero pues más moderno ¿no? De hecho en línea yo he visto unos saris también que ya vienen con patrones muy padres, vienen con cinturones por ejemplo, pero sí es como para ponértelos en lugares en donde la gente no se vaya a sacar de onda Miren, esta de acá ya es ropa, ropa, ropa tradicional como debe de ser, o sea ya viene con el salbar, viene con la curta y viene con el chuni y estos de acá son la narcalis El que se puso mi cuñada antier en el de Raksha Bandan era un sharara amigos, también es ropa tradicional, miren ¿esto qué es? Esta es una lejenga y esta de acá es un... ¿Qué es? ¡Ah! Es como un sari pero con una curta, primera vez que lo veo Ahora miren de este lado el corte de curta pero moderno para los hombres, no sé si les gusta, le pregunté a Rubén y Rubén dice que no le gustó mucho Los zapatos y así es como viene todo entero, a ver... De atrás está como que la curta tradicional y esta ya es la moderna, a ver comenten por aquí abajo cuáles gustó más Miren... 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 Amiguitos, son las 7.58 de la noche y venimos llegando a la casa, yo manejé de ida y manejé de regreso y bueno solo puedo decirles que pues ya me acostumbré al tráfico pero sí como que me pongo muy tensa, me pongo como muy nerviosa ¿saben? Entonces me siento un poco cansada como de la vista y cansada como de que mis músculos estuvieron como muy tensados, entonces es como de que no quiero hacer nada Pero todavía me falta pues limpiar la casa porque nos fuimos todo el día, entonces hay como un tiradero, de todos modos tenemos vacaciones hasta el día martes chicos El día lunes como les comentábamos es el día de independencia de India y la gente lo va a celebrar yendo a la puerta de India, al India Gate de donde está la casa del primer ministro, del presidente que les dijo Vivek en frente Me parece que todavía está en reconstrucción pero el monumento importante pues la gente sí va a estar yendo Y bueno les cuento que acá la gente lo celebra volando cometas, he visto que en esta temporada la gente vuela muchas cometas, en la mañana vi a unos niños hacerlo Y ahorita que estuvimos en Delhi pues en todos lados están volando cometas, aparte de que el clima se presta muy bien y yo encantada amigos porque mi ropa se me seca súper rapidísimo Y bueno amigos pues ahorita los niños están en casa de sus abuelitos, mi esposo se los llevó directo para allá para que yo descansara un ratito Y ya después de eso me dijo que le llamara cuando ya sintiera que estaba como descansada y se van a regresar Entonces yo también con esto les voy a dejar este videíto, fíjense que el plan inicial era que fuéramos al fuerte rojo y a un monumento extra Aprovechando que ahorita por independencia están dejando que los monumentos sean gratis Y fíjense que eso está padre porque los extranjeros pues sí pagan no sé tres o cuatro veces más de lo que normalmente paga un indio Por ejemplo ahorita fuimos a Humayutum y vimos que la entrada para extranjeros era de 500 rupias Mientras que para los indios me parece que era gratis o pagaban 20 rupias, algo así Entonces ahorita pensé que iba a haber mucha gente pero resulta que no amigos, al contrario Como es un fin de semana largo la gente aprovechó para salirse y me imagino que para ir a lugares que estén cerca Como Rishikesh, Jaypur y todos estos lugares que normalmente va uno como de escape de fin de semana Entonces la ciudad está libre, los centros comerciales no, ahí sí para que van la gente va Y es que pues ahorita como todavía es un poco el bochorno la gente aprovecha más a ir a lugares en donde encuentras el clima, el aire acondicionado Y precisamente por este motivo ya nos seguimos yendo a otros monumentos Nosotros como vivimos aquí pues ya conocemos varios, yo he ido casi a todos a excepción del fuerte rojo Realmente fuimos para que mi hermano lo viera, pero mi hermano también se desesperó un poquito por el calor amigos Porque cuando salimos estaban nublado, pero ahorita, bueno ya en la tardecita, mediodía Empezó el sol con todo el poder, así súper potente, potente amigos Los niños estaban también muy sudorosos, muy sudaditos Y por eso es que mi hermano dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya con eso está bien Todavía tengo dos meses más, nos vamos a ir viendo poco a poco O cuando haga frío, él me dice, vamos a hacer las cosas cuando haga frío Y así de, uy, no, pues cuando haga frío yo creo que ya te vas Porque el frío aquí empieza como por ahí de octubre Octubre, noviembre, entonces se tiene que aprovechar esa temporada de lluvias Porque si no, otra vez tenemos otros, a ver, me parece que estamos en septiembre, octubre, noviembre Pues sí, otros meses más de calorcito Y bueno amigos, yo con esto me voy a despedir, tengo todavía cosas que hacer Estoy haciendo una piñata del número 4 por ahí porque me la pidieron A ver si en el siguiente video les enseño cómo voy con los avances Si no es que ya la terminé, entonces tengo trabajito por ahí y demás Y bueno, pues yo con esto me voy a despedir de este video para este fin de semana Espero que les haya gustado esos monumentos Que tengan muy bonito día chicos, nos vamos a estar viendo mañana con otro videíto más Adiós